Para la etapa veraniega llega Dale Like a la parrilla de programación de Radio Camoa, un espacio pensado para adolescentes. Es un programa para adolescentes donde las voces van a ser de ellos y no de nosotros. Es una especie de radio debate donde se va a proponer un tema específico en cada emisión y ellos van a debatir, a dar sus opiniones, si están de acuerdo con el tema que se está proponiendo. Hasta dónde los ha afectado el tema, de eso va el programa. Con una frecuencia semanal saldrá al aire de 5 y media a 6 de la tarde todos los sábados con el fin de debatir y orientar a este grupo poblacional. Temas como el gusto musical, la sexualidad o la moda serán puestos a disposición de todos aquellos que quieran aprender y participar. Para mí este tipo de programas son importantes para los adolescentes ya que puede ser como un lugar seguro en donde algunos pueden identificarse, algunos que puedan tener algún problema, se sienten cohibidos y no tienen con quién hablar, por lo menos pueden escuchar a otros adolescentes hablando de sus temas personales. El espacio está creado. Debatir, conciliar y aprender son algunas de las oportunidades a las que pueden acceder. Adeles Barrientos, en directo. Adeles Barrientos, en directo. Adeles Barrientos, en directo. Adeles Barrientos, en directo.